Música Yo creo que es muy buena porque a la gente le agrada en cuanto a las presentaciones llaman mucho la atención y pues mediante de eso porque la gente va a mirar la presentación y al igual va el mensaje en eso. Es bueno que desde la casa, desde los hogares, desde un café internet se puedan hacer estas diligencias. Me parece un proyecto muy bueno, Pasto Vive Digital, porque en primer lugar a la comunidad ya nos ahorran tiempo, en segundo lugar me parece algo como más directo para comunicarnos con nuestro alcalde y presentar quejas que de pronto uno no tiene como la oportunidad de ir y decir que no sirve a esto pasa. Música 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 Música